...encontrar un precio máximo para algunas mascarillas, para los geles y para los guantes. Resulta que el gobierno ya ha fijado el coste y ahora les explicamos de cuánto estamos hablando, Diego. El gobierno María quiere evitar abusos entre los consumidores. Las mascarillas quirúrgicas tendrán un precio máximo de 96 céntimos por unidad. El de los geles alcohólicos variará según el tamaño del recipiente. El bote de hasta 150 mililitros costará casi dos céntimos el mililitro. En los que van desde los 150 a los 300, el coste será de 0,018 euros. Y en los que están entre los 300 mililitros y los mil, el precio será de un céntimo y medio. Para nosotros los consumidores, nos suena un poco a chino, pero esto lo saben muy bien los fabricantes y los que lo están vendiendo. Vamos a conocer en las propias farmacias cómo ha sentado el hecho de que se hayan fijado esos precios. Laura Torres, estás en una farmacia madrileña, allí ya tienen marcados los precios. Pues sí, empiezan los precios oficiales aquí en las farmacias marcados por el gobierno. Lo primero que tenemos aquí son las mascarillas. 95 céntimos la unidad. Nos comentaba César Valera, aquí farmacéutico, que por una parte está bien y por otra mal. Tiene las dos caras de esta moneda. Bueno, esta resolución es muy acertada en cuanto que se trataba de evitar que hubiera precios abusivos o precios muy altos de estos productos. Lo que pasa es que la resolución viene muy tarde, viene un mes y pico tarde, puesto que lo ideal hubiera sido al principio. Nosotros estas mascarillas, las quirúrgicas, nosotros habitualmente siempre las teníamos en la farmacia para formular, para hacer nuestras fórmulas. Puntualmente se vendían. Nosotros las comprábamos a 15 céntimos. En este periodo de pandemia, distribuidoras, que no son las nuestras, porque a la distribución farmacéutica no llegaban. Otras distribuidoras nos han llegado a ofrecer a nosotros, a las farmacias, a 2 euros, a 2,50, incluso a 2,95. Yo personalmente decidía no hacer el pedido, prefería dar la falta, puesto que por un lado son mascarillas que no previenen de fuera a dentro, no son antivirales. Y luego tampoco quería dar la imagen de que yo me estoy enriqueciendo. El problema es que hay mucha gente que ahora farmacéuticos las tienen en sus almacenes y van a perderle dinero porque la han comprado más cara. Efectivamente, hay farmacias que decidieron por dar un servicio, comprarlas a 3 euros y por gastos administrativos y la bolsita, pues las han puesto a 3, 3 euros y pico. Ahora, claro, van a vender a pérdidas porque hay que venderlas a 0,96. Nosotros puntualmente, cuando empezamos a recibir hace una semana de nuestra distribución las mascarillas a un precio razonable, las hemos podido poner incluso al precio que marca esta resolución. Esta que tenemos aquí es de una protección superior, es la que, conocida como FFP2, no está marcado el precio. Dicen que lo marcarán en una comisión futura. De momento la tenemos aquí a 7,95, pero lo que sí está marcado es el precio de los hidrogeles, ¿no?, del alcohol. Tenemos aquí el BOE que se ha publicado. Este, estaría bien el precio porque, bueno, como vemos aquí, ¿cuánto sería más o menos lo que tendría que valer? Sí que han intervenido un precio máximo para los geles hidroalcohólicos. Una vez más, viene muy tarde, entonces ocurre otra vez lo mismo. Coincide que esta marca que tenemos está dentro del margen que marca el precio máximo, pero, claro, aquí lo que sí, esta resolución habla muy claramente de... Es una autorización provisional durante el periodo de pandemia de fabricantes que la Agencia Despegada del Medicamento ha autorizado a fabricar. Pero, claro, yo lanzo la pregunta al aire y a la administración si las marcas que ya existían, en teoría, no entran en este reglamento. Este, por ejemplo, es una marca que ya existía antes y casualmente está dentro del margen. Estos son 200 mililitros y, según lo que marca el boletín oficial del Estado, tiene que valer menos de 3,60. Por lo tanto, cumple con la normativa. Esto es la última hora y los últimos precios desde las farmacias.